Van a comenzar Un hombre con porte fino donde llega se hace notar en la ciudad O en los ranchos anda el hombre suplevada por detrás Porque anda recio, ya no lo paran, porque el apoyo trae de la casa Y siempre filas, la envidia no duerme, eso es verdad Al viento no le gusta hablar de más En USA Un tiempo anduve activo, dominó bien el inglés Un equipón El que navega, el amigo y el mando lo tiene Es muy discreto pa' los negocios Y también cuenta con buenos socios Soy aventado y se los puedo afirmar Mi palabra me ha de respaldar Una empresa La que suena bien macizo Tres letras se oye el mental pa' la pollo Ya saben que ando activo, brinco y brinca el pelotón Esa es la fea, tremos batuta Al mando navegó las patrullas Al viejo Nike no se le vayan a enredar Porque también le gusta accionar Que sigan repando las tres letras viejón Puro pa' adelante El imperio Se extiende por muchos años A ventaño hay parrato Equipados Navegó a la plebada M4 y 50 Doble rodado pa' los vergazos Abastecidos de huevos traigo A los menores quiero mandar, saludar Las tres letras el respaldo da Donde lo ven Impone presencia al hombre Pues nada es fácil con él Muy astuto Por eso porjo el camino Todo un empresario es Mandando cuadros No hay quien nos pare Y los verdes son pa' deleitarme Me doy mil lujos Y también me gusta ayudar Con los chapos al millón está Chau, chau, chau B4, WoW Yo Quintana Y me da